Música 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 Porque ojos negros alumbraron el camino de otro amor Y pensaré que te adoré más que no me mire Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras en la vida Sin el beso de tu boca yo me pido y sé Amor a mis amores, amor mío, ¿qué me hiciste? Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Te acuerdas de palma, mi cariño tan sincero Creo que conseguirás que no te logre nunca más Amor a mis amores, si dejaste de quererte No hay cuidado que la gente de eso no se enterará No hay cuidado que decir que no deja no disuelve Se volará de mí y que nadie sepa que me sufrí No hay cuidado que no déjame No hay cuidado que China sepa que no justo near ¡Gracias! ¡Gracias!